Este programa es presentado por Bass Pro Shop, donde encontrarás todo para tu día de pesca. Bienvenidos a una emisión más de su programa de pesca deportiva con caña y carrete. El estado de Querétaro tiene muchos lugares ideales para pasar unas vacaciones en familia, y en esta ocasión nosotros nos trasladamos a uno que reúne todas las condiciones para pescar. Hablamos de la presa Simapán, ubicada en el municipio de Cadereyta de Montes Querétaro. Amigos, bienvenidos a su programa con caña y carrete. Me encuentro en un lugar muy, muy especial. Ven ustedes nada más este cañón de esta gran montaña que es parte de la Sierra Gorda de Querétaro. Y por supuesto estoy hablando de la presa Simapán, una presa relativamente nueva, construida en los años noventas, en donde cierran dos grandes ríos, el Tula y el San Lorenzo, y se forma este gran embalse. De aquí en adelante nace el río Moctezuma, que después se convierte en río Pánuco y finalmente muere en el mar. Y esta es una presa que tiene lovinas muy importantes, ya tiene una lovina de 5 kilos y medio, imagínese usted. Y en tan pocos años de los noventas para acá ha desarrollado su fama y ha desarrollado también lugares mágicos donde usted se pueda quedar a dormir o venir con la familia a pasar vacaciones. El agua es un agua extremadamente transparente, relativamente fría, y por lo tanto la lovina que abunda, porque las vemos, es tan transparente el agua que estás viendo las lovinas ahí abajo, es muy difícil engañarlas. Entonces líneas de 8 libras, 6 libras, 10 libras, así ya como muy grande 12, y la pesca es con finés, ¿verdad? No hay otra manera de pescar más que con el estilo finés. Hay poca cobertura, la estructura es piedra, caídas, hay alguna cobertura de palos que quedaron ahí, los conocedores de la presa saben dónde están y ahí es en donde pueden encontrar las grandes lovinas. Vamos a iniciar la pesca de hoy con una caña spinning, medium y línea de 8 libras, un carrete spinning como les decía, y les voy a enseñar el arreglo. Este es un jig head, una cabecita de plomo con un anzuelito muy pequeño. Este es un arreglo relativamente grande para lo que estamos haciendo aquí. Le estoy poniendo este gusanito marca Bass Pro Shop de la serie XPS. Aquí está, le digo, este es el Flicker Worm, aquí está, ¿verdad? Y con este señuelo voy a empezar en la mañana de hoy buscando las golonas, tirando más a la orilla pero trayéndomelo hasta 20, 25 pies de profundidad. Muchas veces la gente se espanta porque dicen, ah, son 25 pies, es hondísimo. Pues es el tamaño de la lancha, no es tan hondo, usted nada más dimensione, a ver, si lancha es de 20 pies, pues 20 pies de profundidad, pues es poquito. Pero lo que necesito es un jig head que baje rápido, por eso le estoy poniendo esto, ¿verdad? Porque ya viene el Sonar, mi Sonar Lawrence, que los distribuye acá en México, en el país. El representante es Pesca Motors de la familia Concha, entonces pueden hablarle a Javier Concha para que les recomiende el equipo. Entonces ya vi que las alubinas están pegadas en el fondo, necesito bajar rápido y por eso voy a utilizar este señuelo. Vamos a empezar. Ahí está la primera, mi primer tiro del día de hoy y ya traigo la primera lobinita. Muy chiquita la soltó. Bueno, ya vio usted, sí funcionó, primer tiro una lobina. Primer tiro una lobina, desgraciadamente estaba tan pequeña que no llegó a traspasar el anzuelo, la mordida. ¿Qué? ¿Será que en el segundo tiro sacó otra? Vamos a ver, vamos a ver. Ya no quiso en el segundo tiro. Bueno, pero promete bien el día. Vamos un pequeño corte, regresamos aquí a esta hermosísima presa de Simapán. Miren acá, miren acá, miren acá. Esta está mejorcita todavía. Cómo pelea, cómo pelea. Bastante mejor, muy buena lobina. Miren nada más cómo pelea allá abajo. Sí. Uy, miren cómo saca línea. Qué bárbara. Quiere brincar, quiere brincar. Va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Ya se bajó otra vez, ya vio que no le conviene. No la puedo sacar. Trae varias lobinas alrededor de ella. Grandes. Ven aquí, mi reina hermosa, ven aquí. Cómo peleaste, ¿verdad? Cómo peleaste. Estás abajo de la lancha, vienes a la sombrita. Ven aquí. Ven aquí. Mira nada más. Ven aquí. Oh, sí. Oh, sí. Mua, mua, mua. ¿Por qué no está hermosa? Qué linda estás, gorda panzona. Gorda panzona. Vete. Pues todo el programa lo he hecho con el mismo arreglo, con el mismo, además, con el mismo gusano, con el mismo gusanito este de Bass Pro Shop. Mua, mua, mua. Sí. Ven acá, ven acá, mucho mejor, mucho mejor. Si señor, que bonito pelea, que bonito pelea. Esta ya salió con una lagartija tipo Texas, ven acá, ven acá que te quieren ver, ven acá. Esta ya salió con un tejitas. Ya sabe, la lagartija es Watermelon Red Flake. Hace un calor rico, de esos calores del centro de la República de México, que el sol está picocito, pero donde de repente corre tantita brisa, se siente delicioso porque está fresca, por no decirle que frita. Pedro ajusta su equipo nuevamente para seguir casteando en otro extremo de la presa. Sí le dije que traiga un anzuelito recto del 3, ¿verdad? Bueno, le cambié, le hice un poquito más grande el ceñuelo, una lagartija de 6 pulgadas y está empezando a picar un poquito más grande. Ya nomás las lovinonas que hay aquí. Ven acá, ven acá. Esta no está tan grande como la otra, es una chiquitina que le apostó a que se podía comer mi lagartija y sí pudo comérsela, pero... Vean nada más cómo jala, cómo jala, no está tan chiquita, no está tan chiquita. Vean acá. Vean cómo andan las demás allá al lado de ella. Vean. Están aprendiendo las otras, andan de curiosas. Si hubiera abierto la boca, se le sale el anzuelo. Prieta, prieta, prieta. Ahora sí, bye. El lindo pico es, amigos. Ahí viene. Y rejurgitan. Yo las veo como rejurgitan las... Mira nada más cómo jala. Qué linda está la lovina. Jala, jala, jala. Como si fueran unos bueyes. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Vean nada más qué bonita lovina. Vean usted nada más qué lovina. Preciosa, ¿no? ¿Dónde vas? Ven acá. Ven acá. Ven por acá. La estoy viendo a ella. Hermosa. Hermosa. Ven acá. Otra lovinita bonita. Ahí está. ¿Les gustó Simapán? Les va a fascinar Querétaro y estas lovinas hermosísimas. Así que aquí lo espero. Nos vemos la próxima semana en una aventura más con su amigo Pedro Sors, aquí en Cañe Carrete. Y este programa fue desde Simapán, Querétaro. Recuerde que sus hijos se enganchen en la pesca y no en otras cosas que no les convienen. Nos vemos la próxima semana. Bye. Nos vemos la próxima semana en otra aventura de pesca deportiva con su amigo Pedro Sors. Estuviste viendo con caña y carrete. Este programa fue llevado hasta ustedes por Bass Pro Shop, donde encontrarás todo para tu día de pesca. Tracker es más que una lancha, es una tracker.